Se les conoce como los hombres de la cara verde y ellos aseguran que es lo último que ven sus enemigos Los SEAL son los comandos mejor preparados de las fuerzas armadas de Estados Unidos SEAL es la versión en inglés de tierra, mar y aire aunque es su habilidad para operar en el agua la que les diferencia de otras fuerzas especiales en el mundo La unidad entró en servicio en Vietnam a principios de los 60 en la presidencia de John Kennedy y ha participado en operaciones conocidas y otras de las que nunca sabremos nada como los nombres de estos soldados guardados siempre en secreto Dentro de los SEAL también hay jerarquías La élite de los elegidos forman la Unidad 6 un equipo de super especialistas que fueron los que el domingo asaltaron la casa de Bin Laden La Unidad 6 está formada exclusivamente por hombres lo que dio mucho juego a Demi Moore en la película La Teniente O'Neill Los entrenamientos son durísimos y empiezan con la Hell Week la semana del infierno diseñada para llevar a los candidatos más allá del límite Son 5 días en los que solo pueden dormir 4 horas y están continuamente mojados con frío y hambre Se retiran el 75% En la base principal de los SEAL en Coronado, California estos días todos son felicitaciones Nadie duda que la operación que acabó con Bin Laden alimentará aún más la leyenda de esta unidad cuyo lema es El único día fácil fue ayer No, 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 no